Música Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado la vida de su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Música Porque de tal manera Dios amó al mundo Que dio la vida de su Hijo Unigénito Para que el que en él no se pierda Si no te voy a alcanzar Eterna salvación De las montañas y marines Te llevan un fiel de amor Y a todos hay que impedirá Poder es un marrín La hierba al brotar En bella primavera Las aves al cantar Las flores al abrirse Nos hablan del amor de Dios Y a todos hay que impedirá Y a todos hay que impedirá Lo debes compartir De las montañas Y a todos hay que impedirá Lo debes compartir Y a todos hay que impedirá Y a todos hay que impedirá Lo debes compartir Y a todos hay que impedirá Eterna, no debes con nadie. Gracias por ver el video.